Gracias. Es verdad que el contenido, señor Rey, de todas formas hay siempre como unos, yo apuesto por eso, es verdad que es así, y muchas veces apuestas por contenidos que vas más dando paros del ciego, como el ejemplo que has puesto y funciona, y funciona como un tiro, y sin embargo partes de otras premisas, otros contenidos que piensas que va a funcionar fenomenal. Digo como interesa el tema, no el contenido, perdón, el tema, luego está en cómo abordar el tema, cómo abordar ese contenido que es cómo le das forma y si está bien hecho, bien planteado, tiene que funcionar, tiene que funcionar, a lo mejor no con las expectativas que se esperan de un montón de visitas y tal, pero tiene que funcionar si está bien hecho, para mí es la clave. ¿Tú darías el paso, o te lo han ofrecido también, bueno, hemos visto en tus productos últimos, en crear historias para que se convierta realmente en lanzaderas de productos publicitarios, ser una creadora de contenidos para eso, o crees que todavía puede haber de manera general en los guionistas cierto reparo, según quién, de convertirse también en armamento publicitario a través de sus historias? Bien, sí, de manera general hay cierto reparo, sí, es cierto. Como si tú hubieras mentido. Sí, como si te prostituyeras, ¿no?, como si tuvieras tu trabajo. Pero, vamos a ver, cuando tienes una larguísima experiencia como guionista de ficción para las teles o para el cine, estás prostituyéndote constantemente, es decir, los intereses de las cadenas son muy específicos. Siempre que se presenta una historia, y de esto, este tengo, podría contarles la que te la entro, que la presentas y les enamoran, como por ejemplo una mina en la luna, en el futuro y tal, y de pronto se convierte en una plataforma en medio del mar que no tiene nada que ver. Pero, o sea, se enamoran de la historia que tú planteas para hacer una serie de ficción y de pronto la reconvierten en algo que mantiene el espíritu, pero ya no tiene nada que ver. Y además quieren que la vea el abuelo, el nieto, y dicen, no, es que mira, es que esto es un producto pues para muy de 30 y menos, 40, de una franja, es para un tipo de público, no para que el abuelo se sienta identificado y el niño de 6 años también, como cuentan, que funciona muy bien a toda la familia, ¿no? Entonces, esto se ha acostumbrado a hacerlo. ¿Y qué posibilidades te ofrecería el branding content, o qué te ofrecería que una marca se ponga detrás de ideas que pueden ser originales? Yo creo que en cierto modo te da muchísima más libertad, porque el ejemplo que hemos visto, por ejemplo, que tiene un raringá, es decir, que siempre sería lo mismo, ¿no? En diferentes situaciones y tal siempre habría la intervención, foto, un selfie, lo que sea, ¿no? Siempre sería el gag del vídeo. Te da muchísima... Hay una marca interesada en publicación, es decir, como que, ¿cómo se dice? Patrocinado, por tal, ¿no? Te da una libertad creativa, o sea, es todo lo contrario de lo que parece, te da mucha más libertad creativa, porque dices, bueno, yo puedo hacer lo que quiera, pero estoy soportado por una marca. ¿Me explica algo más o menos? Bueno, ¿qué os parece, Carlos? Buenos días, Carlos. A quien le ha ocurrido, como una de lo que ha ocurrido a Juan Barranco, como en tierno, que dijo, perdón, alcalde, he llegado tarde por el tráfico. Y dijo, hombre, al alcalde no le diga usted eso, ¿no? Pero el pobre ha llegado tarde. Mira, casi no nos lo da tiempo a calentar, así que te pedimos que nos cuentes tus claves. Eres el director actual de comunicación de UNESA. ¿Para qué una historia triunfe? ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, tenías también preparado posiblemente una primera intervención? A ver si podemos un poco unir esta pregunta y intervención, Carlos. Vale, muchas gracias. La diferencia es que la luz funciona y el tráfico no es mi responsabilidad, la luz sí. No sé si sabéis que la luz eléctrica no existe, la energía eléctrica no existe. La creamos nosotros y gracias a ella podemos estar ahí aquí. ¿Por qué os digo esto? Los datos en vacío no existen. Yo he llegado tarde. Pero depende de cómo os cuente de que he llegado tarde, puede que os interese y que penséis que soy... o dejéis de pensar que soy el estúpido típico de las compañías grandes que desprecie los foros como este. Porque a mí lo que me gusta es predicar. A mí lo que me gusta es predicar. ¿Qué le voy a hacer? Me gusta hablar con la gente. Y ya que me escuche me parece un reconocimiento. Vamos a ver, yo creo que la clave para contar una historia es que le interese a alguien. Y para eso lo primero que tienes que hacer es un ejercicio de salir de ti. Y decir, bueno, yo supongo que sois gente del mundillo de la comunicación, del mundo corporativo, de la publicidad y de agencias. Y hay una frase que siempre se suele utilizar que es que uno en su propia salsa se cuece con gran facilidad. Yo vengo ahora de una reunión con los consejeros delegados de las empresas eléctricas donde hemos hablado de la percepción del sector que tiene la sociedad. Y tú estás allí y yo llevo poco tiempo, yo he estado muchos años en Coca-Cola y antes en el periodismo. Y yo se lo intento decir. Digo, si no se trata de que el consejero delegado de Iberdrola convenza al de Endesa y dé la razón al de Gas Natural, mientras el de EDP asiente y el de EON dice eso, eso, porque esto, en cuanto salimos a la calle, se nos cae. Entonces lo primero es pensar a quién te diriges. Y pensar que la gente no tiene por qué escucharte a ti. Porque hay mil cosas que escuchar. Lo que tiene la sociedad actual es un déficit de atención. Puestos en términos... Y además todo compite con todo. Los informativos de este señor no es que compitan con los de las demás cadenas, que por supuesto compiten. Pero compiten con escuchar música, con hacer deporte... Para expresarme con facilidad, si un adolescente tiene 10 euros en la plaza de España, cuando llega a Callao ha podido gastárselos en alimentación, comida, en tiendas, ha podido comprar por internet... La atención es lo mismo, hay mil cosas que hacer. ¿Por qué me van a hacer caso a mí? Porque me pagan por ello. Pues hombre, es que haría muy mal mi trabajo si a mí no me interesara lo que hago. Pero yo tengo que pensar qué es lo que les interesa a los demás. Y tengo que saber que los importantes son ellos y no yo. La comunicación no es cuando yo hablo. La comunicación es cuando alguien me escucha. Y ya para cerrar esta intervención aquí, todos los planes de marketing son perfectos. Todos los planes de comunicación son perfectos. Porque si no, sería que la gente que nos dedicamos a eso no sabemos de qué hablamos. Pero como decían en expediente X, la verdad está siempre ahí fuera. Y los que están ahí fuera nunca se equivocan. Porque esto es como la democracia. Es que no lo han entendido. Y dicen, no, es que no te has explicado. Entonces yo creo que las historias, primero hay que pensar en el público, intentar salir de ti mismo para no ser, no debes ser el portavoz de alguien, debe ser el cuentacuentos de otros. Porque para contar los cuentos de las eléctricas, pues hombre, eso va en mi sueldo. Pero en mi capacidad está convencerles de que esto no vale que nos convenzamos seis señores en una reunión, sino que cuando salgamos a la calle la gente nos haga caso. Y lo más difícil es que te hagan caso. Y por eso, con planes de marketing perfectos, siete de cada diez productos fracasan. O sea, con planes de marketing en televisión, de lanzamientos de programas, seis, siete programas de cada diez fracasan. Porque la razón siempre la tienen los demás. Y luego ya termino. Sin emoción no hay memoria. La memoria, la emoción existe, entre otras razones, para comunicarnos. Léanse el mono feliz, gana 1,8 euros con cada libro que compréis. Y las emociones nos comunican, las emociones se contagian y los pensamientos no. Pero todo aquello que no nos emociona no lo recordamos. Por eso recordamos lo que cenamos en Navidad, o el día que nos casamos, o el día que fuimos a hacer un viaje estupendo, o el aniversario de lo que sea. Y si os pregunto qué cenamos antes de ayer, yo no me acuerdo. A lo mejor vosotros sí. Entonces, pensar en los demás y ponerle la emoción. Y luego, oye, si ya se llevan un dato, ya me parece llamativo. Carlos, muchísimas gracias. Joaquín, ¿cuál es tu clave para, en ese mundo tan saturado, tener éxito con tus contenidos? La verdad es que me ha dejado un poco de espacio. Porque lo que... Yo creo que es de porción, a ver, me escucháis. Yo lo he dicho antes, el contenido tiene que ser interesante. Para que sea interesante, tiene que ser interesante para el que lo va a recibir. Yo cuando me senté en el comité de dirección de CETELEN, y hablamos de la construcción de un proyecto que se llamaba Domestica tu Economía, para enseñar a la gente, cliente o no de la compañía, cómo mejorar la gestión de su día a día con algo tan sexy como dinero, y la relación con las instituciones financieras. Entonces me decían, ¿con CETELEN? Y digo, sí, pero no. Es decir, tiene que ser un proyecto generoso. Tiene que ser un proyecto en el que no hablemos de nosotros. No es el yo, es el ellos. La gente tiene que encontrar en este proyecto de contenidos, cosas que les sean útiles para mejorar su vida. O la comprensión de determinadas cosas. No está hecho solamente para que nosotros les expliquemos por qué la empresa demuestra es como es y hacemos lo que hacemos, y aprovechemos para vender una burla. Y dicho esto, les dije, además tendremos que tocar temas que por la que está cayendo con el sector financiero, porque yo creo que tú y yo somos los sectores más magníficos del mundo. Bueno, que también se vea una dosis de transparencia, que se explique las cosas como son. ¿Por qué un contrato de un crédito tiene una comisión de demora, no tal, cuáles son las leyes, qué tipología de empresas existe, o qué tal dinero, las que están sujetas a la Algo de España, las que no lo están, ten cuidado aquí, ten cuidado allá. Es decir, es un proyecto que visto, puede parecer fácil, pero luego tiene una profundidad mucho más grande. Y sobre todo el hecho de que la empresa, que por definición siempre va a ser culto pacista y te va a pedir un crédito, entienda que esto estaba dentro del concepto de RSC, que por ser RSC no tiene que estar alejado de un feedback, pero que entiendan que el beneficio de que un cliente informado pueda ser más exigente, pero también sea menos problemático porque entiende mejor la relación, no es una cosa que se vaya a producir en un mes. Sino que la comunicación, a diferencia del marketing, no es instantáneo. Sino que tú vas poniendo capas de comprensión en tus públicos y con eso consigues las cosas. En nuestro caso lo que hicimos fue primero un estudio, dentro de la clientela y fuera de la clientela, para ver cuáles eran las necesidades de contenidos del público al que nos beneficíamos. Sabíamos que esto nacía de un hecho incontestable, que era la falta de una profunda educación financiera a la sociedad española. Estabían mil estudios al respecto y se sabía. Pero, vale, ¿en ese océano de qué hablamos? Pues hicimos un estudio para que nos dieran unas directrices iniciales. Y a partir de ahí sí funcionamos mucho como un medio. O sea, ¿qué contenidos tienen más pegada o menos pegada? Y cuando uno aplica la máxima de que ve de poderoso caballero de un dinero, le metes a un proyecto muchísimo dinero y sales en medio, o sea que llegas con mayor facilidad que en nuestro caso, que no olvidemos que es un proyecto de RSC, que por lo tanto mucho presupuesto no tiene. Entonces teníamos que buscar la viralidad, el hacerlo más artesanal, el llegar a la gente poco a poco, mucho a través de la indexación, la redacción Google Friendly, buscando determinados keywords para que la gente cuando buscara conceptos de ahorro y tal, llegara a nosotros. También hay otros proyectos de páginas comerciales que viven de esto, o de otras empresas que han hecho proyectos similares, por lo tanto también teníamos una competencia necesaria. Y buscábamos diferenciarnos por la tipología de contenidos, viendo cuál es interesado más, menos, y viendo la participación al lector. Oye, ¿esto te ha interesado? ¿De qué quieres que te contemos cosas? Es decir, luego buscamos una parte curiosa del proyecto, es que no tenemos columnistas, pero tenemos bloggers. Entonces buscamos determinados bloggers, referentes, periodistas económicos, abogados, asesor económico del Estado Mayor de la Armada, pues que en un lenguaje sencillo contaran ellos sus cosas, si hubieran su espacio, el espacio de los expertos. Y también abiertos a que haya una retroalimentación de las cosas. Yo creo que, por resumir todo este rollo tremendo que os estoy soltando, por un lado, interés en el contenido, por otro lado, escuchar al final de la cadena, que es el que tiene que entender las cosas, y luego cerrar el círculo para que esto tenga vida, proponiendo a la gente de qué quieres que te hablemos. Que el proyecto sea común entre todos, que no sea una cosa que CTLM hace para que, pues eso, compréis muchos volvos, o tú hables de iPhone y yo financie más iPhone, o que alguien se compre una Harley, que también podéis sacar en un telediario, y una reunión de monstruos, y todos han financiado la Harley con esto. Pero al final, como decía Carlos, 7 de cada 10, o los que sean, fracasan, ¿no? ¿Y dónde está entonces más el punto? ¿En la intuición? ¿En la ciencia? ¿En un trabajo metódico? ¿Dónde? ¿Dónde está la clave? Porque aquí todos queremos una clave, Carlos. Yo creo que hay una cosa, vamos a explicar de muchas maneras, yo estoy en poco tiempo y me explico mal. Pero voy a coger una, yo veo mucho en el marketing del capital Sparrow. El otro día que la vi, por buenísima vez, la seguí viendo porque está bien contada, y dices, sabes lo que pasa, pero te enganchan. Y una de las veces que él se consigue escapar otra vez, haciendo la típica que una bala de cañón sube, entonces la jarce, entonces él se, bueno, él se escapa de los que le persiguen, se miran dos de los del almirantazo y le dicen, ¿tú crees que lo tiene todo ensayado o improvisa? Y dices, no lo sé, pero el tío siempre se sale con la suya. Yo creo que en esto de la comunicación vale tanto la táctica como la estrategia. Decía Eisenhower que antes de la batalla los planes de combate son imprescindibles y una vez que ha empezado son inútiles. Dicho de otra manera, no hay plan de batalla que resista el primer disparo. De hecho, de los primeros 18 planeadores que tenían que dejar ahí los comandos que iban a preparar el día D, solo uno llegó al sitio que tenía que llegar y las cosas sucedieron. Porque la vida es más cuántica de lo que nos creemos. Y esto ya tenemos que venir otro día. Pero la comunicación no se rige por las leyes del marketing. Porque las leyes del marketing son newtonianas. Perdonáis la pedante. Es decir, si yo quiero que un anuncio salga, contrato un anuncio, filmo un anuncio, contrato un espacio y a más dinero, más cobertura. La comunicación, ¿cómo es? ¿Donde pones más dinero es donde más eco te dan los medios? No. Depende de qué. Pues de que des con la clave, de que la agenda del día te favorezca, de que de repente hay una conjunción astral. O sea, en comunicación o en marketing, por ponerlo en newton, que es la manzana que se cae. Mismo trabajo, mismo resultado. Más presupuesto, más resultado. Más resultado en términos de impacto. En términos de ventas no. Comunicación, las mismas acciones, las mismas, pueden tener resultados contradictorios. Porque si tú preparas la mejor rueda de prensa del mundo, del tema que queráis, del cliente que queráis, y ese día doña Leticia está embarazada, adiós. O al revés. Y si te has traído un experto, porque tienes un cliente pequeño, que es una editorial de libros de genealogías monárquicas, el mayor experto del mundo, y es como con un encuentro en el que van a ir 20 tíos, 20 personas, y ese día se anuncia el embarazo de la reina doña Leticia, pues tienes una cobertura espectacular. Tú sabes cómo se hacen las escaletas de los medios. Tú, más o menos, aquí mucha gente ha visto trabajar en medios, tú y trae, vale, agenda del día de mañana. Vale, y más o menos lo tienes hecho. Pero siempre hay algo, todos los días, pero muchos días hay cosas que no ibas a tratar y de repente las metes. Entonces, en ese olfato, en ese estar en la jugada, es donde está la diferencia entre un buen profesional de la comunicación y uno que no. Explicado en términos de cartas, aquí somos cuatro ponentes, tres que han llegado a tiempo y uno que no, me disculpáis. Entonces, las cartas, las cartas que yo tengo en la mano de un mazo, valen en función de tres ideas. El valor intrínseco de las cartas, dónde yo esté sentado, o sea, quién es mano, y cómo me las juegue. El marketing sería el póker descubierto. Dice, oye, tengo esto, ¿cuánto me dais? Entonces, la táctica, o el aprovechar, o el olfato, o el callejeo, o la experiencia, es como en los goles. El entrenamiento, claro que vale, pero luego hay una parte que diferencia los hiperclases de los jugadores trabajadores, que es esa capacidad de detectar dónde se va a producir la ocasión. Y el trabajo de cada uno de los que estamos aquí es, oye, mi sector, dónde puedo anticipar que va a haber ocasiones. Bueno, estamos hablando de lo que yo creo que ha ocurrido siempre, sin embargo, el panorama se ha atomizado y también se ha sofisticado mucho. Si las personas que están frente a nosotros quieren intervenir, también ofrecemos esa posibilidad. Si alguno tiene alguna pregunta, yo quería preguntarte a Maya sobre ese proceso de sofisticación, porque lo que ahora consideráis el branded content o el storytelling junto a la, en fin, la publicidad tradicional, siempre ha existido. O sea, siempre la necesidad de a través de historias emocionar a una audiencia ha existido. El hecho de contarlo de tal manera que uno termine asumiendo la marca a través de un contenido también existe. Pero, ¿qué es lo que ha cambiado radicalmente en los últimos tiempos? Para que ahora estemos hablando casi como de tendencias nuevas. Bueno, yo creo que lo que ha cambiado mucho es que las marcas empiezan a ver esa manera de contar sus historias que antes no las tenían en cuenta así, igual era más soltar las historias para ver si tú las recogías y ahora realmente planifican para el branded content y para cualquier medio. Por ejemplo, en el E.L.E. de verdad que el branded content es una de las cosas que más está creciendo. Copa y medio, como no. O sea, de las dos maneras. Entonces, creo que el mayor cambio es eso, ¿sabes? Que ellos al planificar recibes mucho más impacto así, pero una revista como en él no solo cuenta historias de personas, sino que siempre ha contado historias de productos. Porque el 80% de lo que cuentan los estudios tiene que ver con un producto porque lo que estás hablando es de qué se va a llevar, de qué no se lleva y todo eso detrás tiene una marca. Entonces, en realidad, estamos haciendo lo mismo de siempre desde el punto de vista de la revista. Yo creo que lo que ha cambiado es que la marca ahora te tiene en cuenta de otra forma para contarlo y trata de utilizar todas esas herramientas que quizás antes no lo tenían tan en cuenta para que tú seas capaz de transmitirlo o por lo menos para que cuando te llegue la oportunidad, te llegue el mail, entre, como decías tú, como es el caso de Apple o por ejemplo, para mí el caso es Zara. Zara no hace publicidad convencional, Zara tuvo el estreno de la web online de venta más apoteósica que ha habido. O sea, se les tiraron, se envió. que todos los medios estábamos tan expectantes de eso que hicimos su campaña de comunicación perfectamente sin nada de inversión. Entonces, creo que es que ahora ellos lo tienen en cuenta y antes no. ¿Había por ahí alguien que pedía la palabra? Sí. Sí. Se escucha, ¿no? Que yo creo que también ha cambiado la forma de entender al público y se piensa que con un anuncio al uso no va a llegar tanto como con un contenido promocionado. Lo que pasa es que también yo creo que se excede un poco con los contenidos promocionados de poca calidad y una de las crisis que yo veo que también hay en los medios de comunicación ha sido una falta de credibilidad porque por ejemplo te metes en secciones como tecnología y al final todas las noticias no son noticias sino son anuncios el Samsung es el iPhone y realmente sabes perfectamente como público que eso es un anuncio no es una noticia. Entonces yo también creo un poco como ha dicho Joaquín de Cetelem que hay que crear un contenido que sirva de algo a la gente que lo lee porque si no aún así ¿para qué vas a leer esa noticia? ¿Vas a ver gratis un anuncio? No sé. No sé si me gustaría hacer un comentario en esta mesa se ven distintos puntos de vista no es lo mismo un medio de comunicación que en alianza con una marca crea una campaña con una intencionalidad X que una empresa que crea un proyecto que hasta qué punto es publicitario ¿qué es publicitario? ¿pretendemos hacer tele con domestica tu economía financiar más hardlays? Bueno si lo quieres ver así sí pero no hay una relación directa hay más una relación de imagen de marca de aumento de transparencia es distinto es distinto el trabajo que podemos hacer en un proyecto propio de una empresa tan particular de responsabilidad social como es Ptlem o por ejemplo en Coca-Cola hacíais cosas maravillosas o en caso de un medio de comunicación o lo que tú muy bien dices cuando abres un medio de comunicación y aquí hablaríamos abrimos el debate a contenidos que son acuerdos redaccionales hechos con mayor o menor descalda ¿vale? es decir todas las empresas tenemos relación con medios de comunicación y yo siempre me dicen lo mismo ¿cómo se nota que soy un ministro antes? digo vamos a ver no perdamos el norte el medio de comunicación el soporte tiene que ser interesante tiene que ser fiel a generar un interés en el lector porque si el lector no sigue leyendo este periódico o escuchando esta emisora o viendo esta televisión porque le aporta al final deja de hacerlo y más en un mundo atomizado de soportes como hoy en el que si no hay nada oye pues te vas a ver algo en pay per view o pirata o te vas a tomar un café a la terraza de la esquina porque como hay cambio climático en octubre hay 30 grados ¿vale? y muchos medios no tienen claro eso entonces si te llegas a un acuerdo racional es que tú me digas pero como es lo que yo te diría al final no es un ruido estamos matando la esencia quería preguntar la misma cosa a Mercedes pero Carlos algo sobre lo que dan es que tienes toda la razón y solo a decir dos cosas es que los consumidores los clientes los ciudadanos somos más listos que las compañías punto y segundo que eso que dices solo se explica por la dramática crisis de los medios de comunicación antes si doy un salto hacia atrás la caída de credibilidad de la publicidad la pérdida de ingresos ha hecho que los departamentos comerciales de las incluso de las grandes cadenas se acerquen a los anunciantes diciendo oye yo llego contigo a acuerdos editoriales y ponen sobre la mesa formatos y fórmulas que los que venimos del periodismo nos espantan y que además cercena la razón por la que uno ve un medio de comunicación o sea claro que toda la vida como decías tú o sea los premios Oscar que tienen 90 años es una acción de marketing que ha sido tan relevante que lo hicieron los productores para vender las películas si claro que la Cristiano Ronaldo todo es verdad pero la crisis ha hecho que los medios estén tan en una situación tan dramática que los departamentos comerciales no te venden publicidad porque saben que las compañías o creen que las compañías piensan que el spot no funciona que lo que vale es estar metido en la almendra del medio pues ves cosas y los medios grandes todavía se libran pero los que no son grandes ves cada cosa y dices pero Dios mío y por ante el periodista que lo ha escrito dirá pero Dios mío pero el comercial le dirá eso no hay que pagar las nóminas al final de mes y tienes toda la razón pero eso solo lo que hace es deteriorar el impacto y la credibilidad que tienen los medios de comunicación el spot no funciona o el spot sí funciona mira yo quería preguntarle a Mercedes como guionista primero ser conscientes de que se ha abierto una nueva vía una vía para los creadores de historias pero te quiero proponer un juego a ver dime las claves por las que de repente se convierte en un fenómeno social el anuncio de Campofrío de hace unos años ¿no? todos hemos comido bocatas de chorizo antes de que se quemara Campofrío pero este año han vuelto a querer regresar digamos a aquel éxito de hace unos años cuando de repente se juntaban bueno pero o podíamos hablar si todos los todos los cómicos se reunían en el recuerdo también de bueno he puesto un ejemplo porque realmente fue un fenómeno lo entiendo como fenómeno en el momento en el que esa persuasión llega al medio de comunicación tradicional incluso al informativo y lo convierte en un fenómeno social ante el cual sus fronteras y sus riques se caen es que esto es fantástico como por ejemplo el calvo de la lotería o el anuncio de Freixenet hay algo hay un punto en el que un anuncio si convierte si se convierte en un fenómeno exitoso y yo te pediría que analizáramos por qué razón se ha convertido eso en un hecho social en un acontecimiento social que casi todo el mundo está esperando o sea todo el mundo está esperando que llegue ya no está el calvo pero que llegue el anuncio de la lotería en el caso de la lotería que hay mucho más alrededor yo quise hablar de este año esta navidad el anuncio de Ikea que es un no sé si lo habéis visto que es una experiencia que hace del caso de los Reyes Magos de los niños y tal y que no se ha hablado tanto de este anuncio como del anuncio de la lotería porque el anuncio de la lotería que siempre era a ver cuál es el primer anuncio después de las campanas pues de la fisionera se hablaba porque había una expectación sobre el mismo anuncio la inversión la inversión y eso yo creo que sí se está creando bastante desfasado vamos para los números que hay ahora es decir que ahí el de Ikea no me ha llegado viendo la tele el de la lotería sí lo he visto viendo la tele y el de Ikea me la han pasado y me la han pasado porque mira como mona y tal y como emociona porque esto de la emoción es verdad y como te provoca y me parece que es tomar efectivamente al espectador no tanto como alguien que se traga las cosas según se las pongas como desde el punto de vista de un creativo de la intención sino de la reacción subjetiva del espectador es decir hacer algo así con Ikea y hacer como con una veracidad que también hablaba Amaya de lo que pasa la experiencia y se supone que es verdad es una experiencia y así es como ha sido la encuesta con los niños te conmueve porque es verdad y te está hablando no te está habiendo los muebles en el mismo en el circuito te habla de una experiencia humana que llega mucho mejor a la gente y a mi lado bueno buscando claves yo os diría que desde mi punto de vista habéis hablado del lanzamiento de Zara este de Ikea estamos tocando la clave del momento para mi la campaña más exitosa a nivel mundial que ha ocurrido durante este año pasado ha sido la campaña de la ILA la del cubo helado el cubo helado durante años a mi puerta han llamado para decirme ¿por qué no hablamos de las enfermedades raras y nunca hablábamos porque son tan claras ni tienen presupuesto ni tienen tiempo en los medios de comunicación esclerosis lateral amiotrófica y de repente alguien para beneficio en cuanto a dimensión social de quienes forman parte de cada una de las asociaciones en todo el mundo de la esclerosis lateral amiotrófica se le ocurre y creo que en este caso es a Mark Zuckerberg que le lanza un reto al de Microsoft a Bill Gates y dice ¿por qué no nos lanzamos un cubo de agua helada para como si fuera una metáfora demostrar el shock que te provoca que te digan usted pues tiene los días contados entonces esto de manera viral se convierte en una campaña que genera una cantidad de recursos brutal y que no es una realidad aquí ni en Estados Unidos en todo el mundo entonces aquí sí que estamos juntando emociones personajes de referencia mundial viralidad absoluta también es una campaña que aunque no estamos hablando de un producto publicitario neto pero que también nos demuestra como a través de una fórmula nueva se consigue en fin una penetración masiva ¿no? este reuniente reúne dos cosas fundamentales prescriptores de la operada y la existencia de un soporte que es internet y luego los medios sociales que permiten en un fenómeno explosivo de estas características difícilmente entendible hace no tantos años porque a veces yo creo que nos ponemos las cosas en contexto hablamos de Google como es esto llevar aquí toda la vida cuidado que se juntó en el 98 ¿no? o sea aquí a la vuelta al final internet a nuestra vida los chavales no sé qué la multicanalidad los smartphones yo en el 95 tenía conexión de internet en mi casa y venían los amigos a ver las fotos de Pamel Anderson con el Tiringuí y aquello que no terminaba de bajar nunca ¿vale? a mí me recordaba mucho la época de las copas de Europa del Madrid que un vecino tenía televisión y todo el mundo iba a ver allí los bailes regionales y los goles de Stéfano y hablamos de cosas con una naturalidad que esto es de antes de ayer pero fíjate hay una cosa que has dicho de los anuncios que yo en fin eso tengo una que era Coca-Cola y también es verdad que las marcas depende de qué marcas te ayudan ¿no? porque nosotros en Coca-Cola somos, éramos o son ahora muy listos pero con Fanta no somos tan listos se puede decir no, los de Coca-Cola son muy listos digo coño yo que siempre soy de bajar las cosas un poco digo pues debe ser solo con eso porque con las tónicas nunca pasamos del 14% y somos los mismos o sea que las marcas con las que trabajas la materia prima con la que trabajas también te ayuda más o menos yo creo que de lo que decías Miguel hay dos cosas yo creo que los anuncios ahora se trabajan como un contenido de comunicación vamos a ver no voy a crear en primera persona pero por donde yo estaba en Coca-Cola por las campañas que hacíamos de Aquarius a coger a Don Justo y salimos de Coca-Cola pues es una historia las campañas de Don Justo que vi cuando vino el señor Arrasmo que son unos fenómenos todo el mundo flipado y yo como soy esto del periodismo y siempre me leo todo lo que me cae por ahí digo si sé que historia es y como historias que ya han funcionado en el pasado en los medios y os hablo de las de Aquarius Don Justo Los ataúdes de ganas un reportaje de la BBC el Camino de Santiago estaba ahí los condenados a muerte que hacían el Camino de Santiago fue la portada del País Semanal o sea que también la publicidad busca contenidos que están ahí que los medios señalan y los reinterpretan para traerlos a convertirlos en un formato comercial o la campaña de los políticos que tuvimos algún debate y tal porque ellos querían ir muy lejos todos los políticos son unos chorizos no hay pan para tantos chorizos cogiendo pancartas del 15M y yo que era responsable de comunicación y digo oye esto no lo vamos a decir y lo vamos a decir por varias razones la primera porque me hace muy pobre me hace muy pobre en un argumento comercial no digo que sea pobre que alguien lo piense que eso ya es otro debate mucho más claro pero en una propuesta comercial de una marca no puede ser tan demagogo no puedes decir porque no es verdad porque no es inclusivo porque está siendo de brochazo porque además en términos de Marx no va con el rollo de Aquarius que es el buenismo entonces tuvimos un debate y lo dijimos oye y lo suavizamos a lo mejor en términos de creación publicitaria de hacer ruido era mejor ponerlos Aquarius dice que no hay pan para tanto chorizo pero en términos de reflujo en términos de comunicación Aquarius barra Coca-Cola acusa a la clase política de ser unos largos entonces que todos los anuncios y todos los guiones como vamos a ver los anuncios de las ofertas no pero todos los anuncios que van un poco más allá del producto en concreto y hay gente que se dedica a esto los trabajas con un contenido viendo como te los van a leer viendo como si dices una frase la van a interpretar cuando hicimos la campaña de los nombres perdón y aquí lo dejo ya oye ¿qué nombres ponemos y qué nombres no? en la campaña de las latas y yo dije oye pues nada hay que encontrar un criterio nada pues esto y tal y oye no vamos a mirar fuera al registro civil los 50 nombres más comunes y luego eso sí hay que tener una salida para aquellos que no lo tengan y creemos una web donde tú te haces tu etiqueta bueno pues ahí hay que decir oye hay que poner nombres en catalán estaba muy caliente este tema y digo sí o no si ponemos nombres en catalán es en catalán en vasco y en gallego ¿por qué es en Galicia? vamos a ver que tienes que tener un criterio porque porque las cosas cuando las sacas a la luz da igual que sea un discurso una conferencia o un anuncio son analizadas como posicionamiento entonces que de repente y además la sociedad y hace bien te va a buscar las vueltas y va a decir por no hay que hablar tanto de Coca-Cola Coca-Cola si pone nombres en catalán y discrimina a los vascos siempre pues a un tío que diga oiga es que en Bable no lo hay y en Bable hay una academia del Bable y tal y digo ya pero mire yo estoy cogiendo los idiomas oficiales entonces es que yo creo que las fronteras son formatos distintos pero la comunicación y la capacidad de crítica y si no mirar el vídeo del PP ¿dónde colocáis eso? es un anuncio una campaña de comunicación o sea es un acto de comunicación pero ya no hay tanta frontera entre los anuncios y los anuncios se manufacturan como contenidos viendo cada palabra intentando además meter ganchos para que los medios lo pongan el tema es que estamos hablando mucho de contenido de marca sobre todo enfocado a salir en los medios y quería por lo menos tocar un momento el tema de qué pasa cuando las marcas se convierten en medios en sí mismo que lo vemos con algunas marcas que ya se llama el periodismo de marca digo Amaya porque hablabas antes del caso de L'Oreal y justo hace unos meses vi unos datos de L'Oreal que me habían faltado mucho que es que L'Oreal ya como como soporte de información supera a muchos de los medios femeninos porque ya tiene bloggers de belleza escribiendo en su propia página entonces en ese sentido bueno además el periodismo de marca yo creo que también Carlos seguro que por Coca-Cola podrá saludar mucho porque también hizo proyectos que me parecen muy interesantes de este tema pero lo decía por lo de él porque no sé si ya lo veis incluso algunas marcas como competencia no solo fuente de ingresos sino es que pueden llevarse tráfico de vuestro porque acaparan también contenido en sus propias plataformas no solo para vuestras plataformas lo que pasa que una ventaja que tenemos en digital respecto al kiosco es que tú en kiosco normalmente tiendes a elegir entre una revista u otra en cambio en digital no los lectores no son exclusivos la mayoría entonces no lo consideramos de momento competencia directa no sé si terminarán siéndolo puede ser pero creo que compartimos ese tipo de usuarios y al final si si tú te enfrentas él es también una marca como lo es L'Oreal en el fondo sabes que es que no deja de ser una marca que comunica entonces no llego a ver que que haya un problema ni que la gente lo diferencie mira en nuestro caso hemos aprovechado perfectamente el contenido de L'Oreal para convertirlo en uno de los contenidos más vistos en realidad a nosotros nos sirve para colaborar muchas campañas muchas acciones y muchas historias porque en el fondo de todo esto es que que la historia funcione que es lo que estaba diciendo entonces no no llegan a ser competencias sí que es verdad que tiene miles de fans y todo también creo que uno se enfrenta distinto a cómo comunica una marca siempre que le comunica un medio directamente entonces eso también hace que la historia igual la misma historia la tengas que contar distintos nuevos sitios bueno habíamos establecido para esta mesa un tiempo que más o menos llega a su límite pero vamos a despreciar una nueva opinión y pregunta allí al fondo por favor sí yo quería poner sobre la mesa un actor que me parece fundamental que es el propio consumidor yo no creo que sean las marcas las compañías o las agencias las que conviertan sus historias en noticias sino que al final son los consumidores las que hacen que una historia se convierta en noticia no tú hablabas antes de trascendencia y hablabas ponías como ejemplo la marca del lanzamiento del iPhone y yo creo que la noticia más allá del lanzamiento del iPhone es la reacción de los consumidores ante el lanzamiento de iPhone y esa trascendencia tiene que ver con cómo repercuten las historias que una marca cuenta en los consumidores en los usuarios y un poco en la línea de lo que se comentaba antes yo creo que historias buenas se han contado siempre en publicidad se han contado buenísimas historias desde hace muchísimos años entonces el punto dentro de la comunicación es cómo conseguir que además de historias buenas sean historias útiles para que el consumidor las haga suya y para que sean los propios consumidores las que a través de sus propios medios etcétera hablen de ella y la conviertan en noticia entonces un poco la clave es qué resulta útil de verdad para el consumidor y cómo conseguir que los contenidos de las historias que desde las marcas se preparen pues lo sean de verdad y el consumidor pueda hacer las suyas pues muchísimas gracias si corroboró desde mi punto de vista completamente esta opinión si no fuera porque hay un respaldo a determinados contenidos o productos sería imposible que desde el punto de vista tradicional de nuestra selección informativa le pudiéramos hacer un hueco tuviéramos una visión para ellos es verdad que si iPhone Mac se convierte en un fenómeno es porque lo es realmente es porque millones de personas están dispuestas a pasarse 24 o 48 horas a la puerta de una de una tienda para comprar el último artefacto el último budget y en eso sí que es cierto que debemos de estar absolutamente avizorando los medios constantemente el horizonte para desde el punto de vista en este caso de los otros storytellers de los informativos saber dónde hay una realidad social y dónde hay sencillamente una colocación de un producto publicitario a veces es cierto que ambas se cruzan y se mezclan pero en otras ocasiones está bien diferenciado yo creo que aquí ponemos un poco el punto final a esta mesa muchísimas gracias Carlos Banchaceda Mercedes Cruz Joaquín Mouriz y María Escurce gracias por estar con nosotros y con ustedes un abrazo